¿Todos, todos? ¿O no hay una vez? ¿Qué tal? El día de ayer hemos estado trabajando con nuestro tema, la unidad es química y medición. Es un excelente tema, dado que la química tiene parte cualitativa y cualitativa, que no podemos obviar, ¿correcto? Por eso que todo estudiante, todo buen estudiante de química, sabe su parte teórica y su parte práctica, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Se destaca, pues, en tus maestros. Entonces, dado esta situación, jovencitos, este es un tema justamente que se presta para tal cosa. Ahí nos quedamos en el problema, me parece, ¿cuál? Por favor, si me puedes ayudar. El número 10, 11, ¿cuál era? Me confundo, a ver. En el 12, 12, 12, 12, ya. Entonces, ¿en el 12 ya se hizo o empezamos ahí? A ver. Empezamos con el 12. Ah, ya se hizo el 12, ya. Entonces, si ya se hizo el 12, entonces, trabajemos en el siguiente, ¿ya? Problema número 3. Muy bien. Espero que ayer, este, hayan observado, y también en su casa hayan estudiado otra vez, ¿no es cierto? Por favor, la página clave es 139 del libro, el libro extraordinario, ¿ya? El libro extraordinario. ¿Qué vendría a ser el libro de repaso para ustedes, ok? Así es. Para los que no estuvieron ayer, repito otra vez, amigos, estamos en Unidad Química de Medicio, ¿ya? Porque a veces siempre por ahí a alguien se la pasaron. Y hoy día, a las 3 de la tarde, por favor, estamos, ¿ya? Hoy día a las 3. Hoy día normal, ¿qué tiene las 3, ya? Para que no se hayan olvidado, muchachos. No, no, está bien. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a entrar, por favor, repetimos, aquí en la pregunta número 13. Ayer la masa en gramos de 3 moléculas de nitrógeno, ¿ya? Fíjese usted, mi querido amigo, que aquí menciona 3 moléculas de nitrógeno. Vamos a ponernos a pensar, la universidad ya está asumiendo que tú, ¿ya? Ya está asumiendo que tú sabes cuál es la molécula de nitrógeno. Creo que tú sabes cuál es la molécula de nitrógeno. A ver, Urpi, ya que estás mensajeando, me parece muy bien, y todo lo demás también. Mensajeéame ustedes, en este momento, ¿cuál es la fórmula de la molécula de nitrógeno? Vamos. ¿Cuál es la fórmula de la molécula de nitrógeno? Estamos en la 13. A ver, chicos, vamos. A ver, N2. Me está preguntando Yoselin, me está preguntando, ah, ya, Nel ya me está diciendo, Graciela, Mireia, también ya me está diciendo, correcto, esa es la fórmula, N2, ¿sí? Correcto. Entonces, repetimos otra vez. Entonces, si me está hablando de nitrógeno, molécula de nitrógeno, es N2. Tres moléculas. Bueno, entonces acá partimos de ese caso. Pregunta número 13. Entonces, si me está hablando de tres moléculas, tres moléculas de N2, entonces usted puede, de ello, calcular la masa. La masa de las tres moléculas. Claro, comiénzalo con la espuma, mi querido amigo. Comiénzalo usted con humas. ¿Correcto? Porque usted sabe cuánto es la masa atómica de nitrógeno. ¿Sí o no? ¿Cuánto es, por favor, la masa atómica del nitrógeno elemental? A ver, por favor. Vámonos. ¿Ya? Catorce. Catorce. Muy bien, muy bien. Excelente. Catorce. Entonces, si yo sé que la masa atómica de nitrógeno es catorce, pregunto a todos. A ver, pensemos por un momento. Ahí, en esa expresión, ¿cuántos átomos están contenidos? Se vea loco. Ahí, ¿cuántos átomos están contenidos? Seis. Muy bien. Seis. No hay dos. Hay seis. Porque son tres moléculas. Moleculas. No dice bola, dice molecula. Entonces, tres por dos son seis. Entonces, esta masa será la de seis átomos de nitrógeno. ¿Sí o no? Esta masa es la masa de quién? De seis átomos de nitrógeno. De hecho, lo voy a dar una cita. De molecula M2 equivale a qué? A seis átomos de N. Seis átomos de nitrógeno. Y los seis átomos de nitrógeno, por lo tanto, ¿qué masa van a tener? Ah, ya, profesor. Será seis veces lo que pesa cada nitrógeno. Usted me dijo que pesa cada nitrógeno, cada átomo. Pesa catorce UMA. Se supone que estamos hablando de átomos. Así que sería seis por catorce. Seis veces UMA. Por favor, ¿cuánto vale seis por catorce? Vamos. ¿Cuánto sería seis veces catorce? Ochenta y cuatro. Vamos a partir de acá. Por lo tanto, dicha masa será igual a ochenta y cuatro UMA. Bacán. Hasta ahí está bien. Eso sería la suma de las UMA de todo ello, ¿no es cierto? Así que entonces, si la masa es ochenta y cuatro UMA, bacán, ese sería el resultado. Pero la pregunta no dice eso solamente. Miren lo que dice. Calcula la masa. ¿En qué? Ahí dice la hoja. ¿La masa en qué? Vamos, chicos. Aníquense. ¿La masa en qué está bien? En gramos. Ah, profesor. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Así, pues. Entonces, acá la UMA lo cambiamos haciendo un factor unitario. Este factor de conversión. ¿Sí o no? ¿Qué pongo arriba? ¿Qué pongo abajo para cancelar? Vamos. A ver. ¿Qué pongo arriba? Quiero que aparezca el gramo. ¿Sí o no? ¿Ya? Quiero que aparezca el gramo. Vamos. ¿Cómo lo convierto esto? A ver, chicos. Una UMA. ¿Cuánto equivale una UMA en gramos? Uno coma seis. Uno coma seis por diez a la menos veinticuatro. A la menos veinticuatro. Muy bien. No te olvides eso, profesor. Y en caso, bueno, ya, caballero, me olvidé. Me olvidé. ¿Cómo puedes tú recobrar la memoria sobre cuánto vale una UMA en gramos? Ah, es porque ¿de dónde proviene? A ver, ¿de dónde proviene ese valor que tú me has dicho? ¿De dónde proviene? Ajá, muy bien. De la inversa del duplo a otro. Eso. Pues, si te olvidaste, ya, entonces, no voy a olvidar que es la inversa. De la inversa. Y todo. Y salió. Entonces, UMA arriba, UMA abajo. UMA, UMA, se pone arriba. A trónico, abajo, para que se cansegue. Y aquí le ponemos uno coma sesenta y seis multiplicada por diez a la menos veinticuatro grados. Se te va la UMA, se te va la UMA. Ahí está, ¿no? Y de ahí, obviamente, ya ha trabajado. Listo, chicos. A ver, ¿cuánto sale? Por favor. A ver, calculemos. Vamos. A ver, tendrías que multiplicar ochenta y cuatro por uno punto sesenta y seis. A ver, ¿cuánto te sale? Aproximamente, ¿no? Por supuesto. Aproximamente. A ver. A ver, ¿cuánto te sale? Vamos, vamos. Ya. Ya, Luis, se está acercando a la respuesta. Ya. Claro. Camila, si tú multiplicas ochenta y cuatro por uno coma sesenta y seis, te sale ciento treinta y nueve coma cuatro aproximadamente. ¿Esto por esto? Por diez a la menos veinticuatro grados. ¿No es cierto? Eso te sale. A ver, verifiquen todo lo demás. ¿Ya sale así? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Pregunto, muchachos. A ver, acá tengo la comésima. Acá tengo la comésima. Usted sabe por matemáticas que esa comésima, si lo llevo a acomodar con la clave, porque la clave, tenemos una clave cercana, que es la letra A. La letra A se acerca bastante. Sin embargo, jovencitos, hay que ir acomodando. Hay que ir acomodando. ¿A ver? ¿Cómo acomodamos la coma para que salga más o menos de repente la clave A? A ver, vamos a ver si sale esa clave. ¿Qué pasaría si esta coma que está acá a la derecha lo llevo a la izquierda? De manera que esté a trece coma noventa y cuatro. Lo que he hecho es correr la coma decimal a la izquierda. Lo he disminuido. Entonces, ¿qué le debe pasar a la potencia de diez? A ver. Si disminuyo esto, ¿qué le pasa a la potencia de diez? Vamos, algo ahí hablamos sobre eso. ¿Qué le pasa a la potencia de diez? ¿Disminuye o aumenta? A ver, chicos. Despierta, despierta. Aumenta. ¿Cuánto? Dependiendo de lo que has llevado, ¿cierto? Dependiendo de las cifras. Si tú disminuyes en uno, él aumenta en uno. Entonces, aumenta de acá. Vamos a poner así, ¿no? Más uno. Profe, si corridos, aumenta en dos. Claro. En este caso, más uno. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Ah, me sale que la masa es igual a trece coma noventa y cuatro multiplicado por diez a la menos veintitrés. ¿Y esto en qué? En gramos. Pregunta. ¿Se verifica la clave o no, muchachos? A ver. ¿Se verifica o no se verifica? ¿Sí? Correcto. Ya, ahora viene mi pregunta. Porque ya salió ya. La clave la... ¿Y ustedes por qué marcaron la C? A ver. Porque hay un montón que me dijeron, la C, la C, la C, la C. A ver. ¿Qué pasó, Ulti? A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Por qué pusieron la letra C? A ver, chicos. ¿Qué pasó con el nitrógeno? El profe lo contarán como nitrógeno atómico, no como molecular. Ah, ya, 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 ya. Como nitrógeno atómico, ya entendí. Claro. A veces pasa, ¿no? Pero justamente estamos para eso, ¿no? Entonces, si tenemos que dar la idea mejor, ya sabes. Cada vez que te hablan de moléculas, cada vez que te hablan de sustancias, tienes que verificar entonces que debe existir ello, ¿no es cierto? Y tú sabes que en el aire, por ejemplo, existe nitrógeno, pero no existe nitrógeno atómico. Lo que existe es nitrógeno molecular. Para que alcance el octeto, pues, amigo. Igual, si te dijeran, ven el oxígeno del aire, tiene una masa de 50 gramos, una muestra de oxígeno puro. Vamos a ver, ¿no? Entonces, tú te vas a pensar, ah, ya, la masa es 50 gramos. ¿Y la masa molecular? Ah, es que hay que verificar cuál es la fórmula, ¿no? Ya la universidad no te va a pedir. En todo caso, no te va a, este, ¿cómo se dice? A ayudar mucho en eso, porque para eso ya uno se te paga. Amigos, ¿cuáles son los gases monoatómicos? A ver, haga memoria. ¿Cuáles son los gases monoatómicos? O sea, que tienen un átomo. A ver, facilito, ¿eh? Eso lo hemos visto, pues, en los primeros temas. ¿Cuáles son los gases monoatómicos? Chicos, a ver. A ver, chicos, ¿cuáles son los gases monoatómicos? Vamos. A ver, tienen que acordarse, si no, a mí es que aquí le va a dar su... ¿Los gases nobles? Su repintada. ¿Los gases? ¿Los gases nobles? ¿Los gases nobles? ¿Los gases nobles? Exactamente. Entonces, si tú hablas de helio, de hombro, de hombro, de hombro, de hombro, de hombro. Bueno, si te dicen, el átomo de hombro o la molécula de hombro, ya, bueno, al final, es monotómico, ¿no? ¿No es cierto? Porque una molécula, mi querida señorita, mi querido joven, una molécula es una especie química que va a tener independencia y estabilidad, como le dije a usted. Independencia, porque puede estar solo, puede estar acompañado. Estabilidad, porque a pesar de estar solo, ¿no es cierto?, se mantiene, ¿no es cierto?, a menos que haya una reacción química, después normal, se va a mantener. Por ejemplo, en el aire, en el aire hay gas oxígeno, uf, está diseminado, ¿sí o no? No está acumulado, ¿por qué? Porque hay gran repulsión. ¿Me vas a entender eso de independencia y estabilidad, amigos? Si me están comprendiendo, pásenme la voz, ¿sí se entiende? ¿Sí? ¿O no, chicos? A ver, ¿sí? Ya, eso por favor es importante, ¿ya? Por eso mucha gente a veces confunde, compuesto químico igual a molécula. No, pues, son diferentes cosas, son diferentes cosas. Compuesto químico es lo más elemental. Compuesto, unión de dos átomos de diferente elemento, por supuesto, ¿no? Para tomar una nueva sustancia, ¿no? Así es. Entonces, eso le puede pasar a iónicos y covalentes. En el caso de moléculas, esos son covalentes y, pero lo más importante, tienen que tener independencia y estabilidad, ¿cierto? Por eso que los gases nobles cumplen con eso, ¿sí? Cumple. Cumple. A pesar de que no tienen unión entre sí, ¿no? No forman gases químicos. Muy bien. Entonces, creo que teniendo en cuenta, muchachos, entonces nos vamos a ir para adelante. Otra cosa. ¿Y cuáles son los gases diatómicos? Los gases, este, puros, pero diatómicos. No, no sé si es puros. Los gases, es elementales. Elementales, es decir, que es formado de un solo elemento. Elementales. Vamos, a ver, ¿cuáles son los gases elementales? Elementales. Porque no te puedo decir de dióxido de carbono. Ese no es de elementales, es un compuesto. A ver, elemental, de un solo elemento. Vamos. Ah, bueno, ¿qué tenemos en el aire? Ya lo dije ya. A ver, ¿qué tenemos en el aire? ¿Qué tenemos en el aire? ¿Qué tenemos en el aire? Ya, gas oxígeno, muy bien. ¿Qué más? Gas nitrógeno, gas hidrógeno, ya van tres. Ya, ya van tres. ¿Ya? ¿Faltan más? ¿Faltan más? Al menos dos. A ver. Dos más, dos más. Bueno, ozono también, ¿no? Pero yo te dije, este, bueno, vamos a dejarlo en ozono. Claro, considerando que son, este, diatómicos. Ya está bien, está bien, pero diatómicos. Ozono está bien, pero ese es triatómico. No hay problema, ya. En todo caso, es el elemental. El gas cloro, claro. El gas cloro, cloro dos. Ya. Y su hermano, el que está sobre cloro, en la tabla que está sobre cloro, ¿quién está? ¿Quién está? Abre, 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 abre. El flujo, el gas cloro. Nuevo dos. Así. ¿Ya? De bromo no digo nada porque, bromo, tú sabes que es líquido. ¿Ya? Y el yodo ya hay tendencia a ser sólido. ¿Correcto? A condición ambiental. Claro, que cuando aumenta la temperatura, abre, el yodo también puede llegar a más. Ya, de eso será, estoy hablando a condiciones ambientales de 25 grados de la luz. Listo. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidar lo que estamos viendo. Vamos a la pregunta siguiente. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Gracias. Vamos a la pregunta 14. A ver, 13,2 gramos de CO2, dice ahí, a condición normal, ocupa un volumen igual a. Vamos, tú mueres. A ver. 13,2 gramos de CO2. A ver. Ajá. Muy bien. Ahí lanzaron una clave ya. Muy bien. A ver. Vamos. A ver. Tú sabes que a mí me encanta ahí que puedan ustedes participar. Vamos, chicos. A ver. Vamos a ver. Están despiertos, supongo, ¿no? No creo que estén dormidos. A ver. Ya. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la llave maestra para poder sacar, digamos, acá los ejercicios y los problemas? Ayer te lo dije. ¿Cuál es la llave que tú necesitas? Dado que te dan a veces la masa. A ver. ¿Qué necesitas? A ver, ¿quién me dice? La masa molar, pues. La masa molar. ¿Ya? Entonces, si la masa molar es fundamental, entonces, amigos, acá se necesita. Porque acá te están diciendo cosas. Vamos a ver. Dice. Entonces, la 14. 13,2 gramos de CO2 a condición normal. Ahí. Entonces, vamos por acá a enfocar. Acá va. Ahí. Entonces, acá. En la 14. Facilito, profesor. Me está hablando de CO2. Y al hablar de CO2, me está poniendo los siguientes datos. La masa 13,2 gramos. ¿Pero no? 13,2 gramos. Y la masa molar, lo puedo encontrar. Usted me dijo que es importante la masa molar. Y lo hemos calculado. ¿Cuánto me dijiste la masa molar? No me dijiste, ¿no? A ver. ¿Cuánto me dijiste la masa molar? De CO2. Ajá. De CO2. ¿Cuánto sería? Cuarenta y cuatro gramos. En efecto, cuarenta y cuatro gramos mol. ¿No se sienta? Gramos mol. Correcto. Ya está. Cuarenta y cuatro gramos mol. Entonces, luego de eso, ya sabes que vas a calcular la masa molar solamente haciendo el cociente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hacemos el cociente. Donde aquí moles. Bueno, ya tengo la masa molar. Vamos a calcular el número de moles. ¿Ya? ¿Cuántas moles tengo? Quería 13,2 gramos. La masa molar, cuarenta y cuatro gramos mol. ¿Ya? Cuarenta y cuatro gramos mol. Listo. Y calculas. ¿Cuánto sería, por favor? A ver. Ayúdame. ¿Cuánto sería eso? Cero coma tres mol. Cero coma tres mol. Gracias. Sale cero coma tres mol. Listo. Ya está. De CO2. De CO2. Ya tengo las moles. Ahora, ¿qué te dicen a ti de las moles gaseosas? ¿Te dicen a ti? Vamos a leer. Dice, ¿qué volumen va a ocupar a condición normal? Ya puedes. Creo que eso ya usted lo sabe. Porque eso ya viene como aplicación de estado vacioso. De moles en estado vacioso. Una mol de gas a condición normal, ¿qué volumen ocupa? ¿Cuál es el volumen molar? Veintidós coma cuatro. Veintidós coma tres mol. Entonces, acá lo vamos a ver, ¿no? Vaya. De cero tres mol. Si acá esto le pongo la equivalencia, me sale rapidito, ¿cierto? Y ya sé qué tal ha sacado usted. Donde acá un mol de gas, un mol de gas, a condición normal, ocupa veintidós coma cuatro litros. Acá lo ponen, ¿no? Condiciones normales. Ya está. Chao moles. Y el resultado me va a dar una cantidad de litros. ¿Cuántos litros te salen? A ver, cero coma tres por cero coma cuatro litros. A ver, a ver, me dijiste, creo, seis coma, ¿cuánto? Seis coma setenta y dos litros. Gracias. Entonces, acá el volumen sería, la respuesta sería seis coma setenta y dos litros. Listo. Resultado final para nuestro ejercicio. Perfecto. Vamos al problema siguiente. ¿Ya? Creo que esto ya lo están dominando. Me parece muy bien. Excelente, muchacho. Bien por usted. Vamos al problema siguiente. Número quince. En cuatro gramos de ocio de hierro tres, ¿cuánto gramos de hierro están contenidos? Profesor, ahí me falta la fórmula. De repente alguien puede pensar. Y es correcto. En la pregunta quince, la fórmula no te la dan. Pero yo te pregunto. ¿Tú puedes determinar cuál es la fórmula del óxido de hierro tres? ¿Puedes o no puedes hacer? ¿Qué dicen? ¿Pueden o no? Claro, pues. Sí pueden. Ya. A ver, a ver. Vamos. ¿Cuántos usan la fórmula? A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? Excelente. 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 Me parece muy bien. Así es. Así es. Así es. De manera que el hierro tiene que cargar más tres debido al dato. El oxígeno es menos dos. Y al cruzar, entonces, lo que se obtiene será F2, oxígeno, tres. Ahí está, ¿no? F2, oxígeno, tres. Ahora, hay mucho cuidado, por favor, con la pregunta. Antes de lanzarnos ahí a la respuesta, por favor. Primero, quisiera saber, ¿alguien ha sacado ya el resultado? ¿Alguien ha sacado la respuesta? Ya. Lucho Salinas ya sacó la respuesta. Curpi está en eso. A ver. Ya. Jesús también ya sacó, parece, la respuesta. Muy bien. Rosada también. Ya. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede trabajar. Muy bien, Cristina. Excelente. Mira, una forma de trabajar, y de ahí también para problemas, similares, primero partamos del detalle lo que nos están pidiendo, lo que nos están dando y lo que nos están pidiendo. Te están dando, de dato, cuatro gramos del óxido. O sea, en total hay cuatro gramos. En total. De esta muestra, de esta sustancia, hay cuatro gramos. De esta muestra total, si hay cuatro gramos, obviamente hay una parte que es de hierro y hay otra parte que es de oxígeno. La suma de esas masas será la masa total, que son los cuatro gramos que mencionamos. Entonces, se está pidiendo cuatro gramos en el hierro. Entonces, cuando te piden, cuando te dan, cuando te exigen a ti, de un total, una cantidad de ellos, de los elementos, entonces sería bueno que también trabajes con la masa molar bajo la fruta, como estamos haciendo. Pero otra forma también que les voy a enseñar es esta. Otra manera, otra manera es así. A ver, atención. No es nada de otro mundo. No es nada de otro mundo. Simplemente, como decimos, son formas sencillas que se pueden manejar para ciertos cálculos. Así que mucha atención. Es una forma que yo aprendí hace muchos años y se me ocurrió implementarles a ustedes. Obviamente, a partir de la masa molar. Vamos, la masa molar, ¿qué fórmula es? Bueno, partamos el F. La masa atómica de F, ¿cuánto es? ¿De F? ¿Cuánto es? F. La masa atómica de F, 56. Pero como son dos veces, como son dos veces, a ver, ¿cuántas humas serían? 55 por 2, claro. ¿Cuánto sería eso? Ciento, 112, ¿no? 112. Vamos a poner acá, 112, ¿ya? 1. Oxígeno. 16 es el oxígeno. 3 veces 16, sería 48. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto es huma, por favor? 160. Muy bien, 160. Señorita, si usted le pone huma, normal, porque esa es la relación de huma. Si usted le pone en gramos, como si nos fuera calculando la masa molar, también vale, también vale. Porque la masa molar de F2 o 3 es 160 gramos, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es normal. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá, mirante? Tú dices, profesor, si yo tuviera 160 gramos del óxido óxido, de su total, de estos 160, 112 son de hierro, y 48 son de óxido. ¿Cierto? Claro, eso se ve, se refleja. Esa relación de masa se mantiene. Y eso, jovencitos, como se ve en esta geometría, se llama la ley de Proof. No sé si usted se acuerda, la ley de proporciones definidas. De tal forma que, si yo acá le pongo el dato, que son 4 gramos, porque este es el dato, el dato total es 4 gramos, entonces, tú puedes llegar a saber cuánto es la masa de F2. ¿Puedes o no puedes? La respuesta es sí. Y lo puedes hacer simplemente haciendo una regla de 3. Nada más. Una regla de 3, jovencito. A ver, haga su regla de 3 y calcúlame ahí la masa necesaria de F. Vamos. A ver, calcule la masa de F. ¿Cuánto saldría? Si ahí es 4 gramos. A ver, vamos chicos. 2,8 gramos. 2,8. Y en efecto, 2,8. ¿Sí? ¿Lo demás 2,8? ¿Sí? Correcto. Entonces, por lo tanto, lo que se obtiene es que la masa de F es 2,8 gramos de F de hierro. 2,8 gramos. Seguida, si usted quiere, también puede hacer por el mismo método la masa de oxígeno. Calcule la masa de oxígeno. 4 por 48 entre 160. ¿Cuánto sale? 4 por 48 entre 160. ¿Cuánto sale? A ver. 1, 1,2. ¿Ya? Por el mismo método sale 1,2. Ya está. ¿Y sabes qué, enemigo? ¿Sabe qué es, Rita? Si usted suma 1,2 del oxígeno y los 2,8 del F. A ver, mental, ¿cuánto suma? 1,2 más 2,8. ¿Cuánto suma? 4 gramos. ¿Qué es este que saca? ¿Qué es este que saca? ¿Te das cuenta? O sea, prácticamente, calcula eso y el otro lo obtiene solamente por diferencia. ¿Qué te parece? ¿No? Estamos comprobando, entonces, que el método, el método está, está factible. No sé qué les parece. ¿Les parece bien? ¿Sí? O muy largo. No sé. ¿Qué les parece a ustedes esta sencilla forma? A ver, chicos. ¿Sí? Está bien, ¿cierto? Si tú lo has sacado de esa forma, normal, ¿no? Y si no, de repente, de una u otra manera, también está bien, no hay problema, porque está dentro del marco de solución. Yo estoy enseñando una manera, ¿no? Algunos autores les enseñan, de repente, haciendo el uso de moles, que está muy bien, está muy bien, y se llega al final de la respuesta de manera segura. ¿Listo? También está bien. Ya, chicos. A ver, vamos a ver, entonces, la pregunta número 15. ¿Listamos? Sale la clave, la 2,8. 16. Se tiene 0,31 gramos de fosforo. Indique 4 gramos de fosfina se obtiene, PH3. A ver, vamos. ¿Se puede hacer el mismo método? Ajá, muy bien. Ya lanzaron una clave. Se puede hacer el mismo método, muchachos. Purpi, se puede hacer el mismo método. ¿Ya? Y creo que está bien la clave, ¿ah? Creo que está bien la clave. A ver, vámonos. ¿A ver? ¿Cómo se vive? Bueno, si tenemos que pensar en el compuesto, pregunta 15, sería algo así, ¿cierto? Ponemos acá a la fosfina. Fosfina. ¿Cómo es fosfina? Fosfina es un veneno. Es PH3. ¿Correcto? Y le trabajamos de la forma similar a como ya estamos acostumbrados según el problema anterior. Donde acá la masa de fósforo, la masa de hidrógeno y, por supuesto, a sumar. ¿Ya? La masa de fósforo sería cuánto? La masa atómica de fósforo, creo que es 31. ¿Sí? Fósforo 31, ¿no? Sí. Ya está. Gracias. Un fósforo. Hidrógeno, uno por tres. Tres de frente, ¿no? La suma es 34. Si tú le pones gramos, está bien porque estás trabajando con la masa molar. Ya está. 34. ¿Y el dato? ¿Cuál es, profesor? Ah, el dato dice acá que es 0,31 gramos de fósforo. Ya pues. Este es el dato. El dato es 0,31 gramos de fósforo. Si este es el dato, tú, señorita, con lo demás puedes tú llegar a saber las masas de los otros elementos. Es pronto. En el hidrógeno, pero en este caso, y luego consecuencia del total. Bueno, se nota, no, no, no. Mira, aquí le han sacado centésima. ¿Sí o no? Sí o no. Ahí le han sacado centésima. ¿Cuánto sería la masa de hidrógeno? ¿Cuánto sería acá la masa de hidrógeno? 0,03. Exacto. 0,03 gramos. Y en consecuencia, ¿cuánto sería la masa total? ¿Cuánto sería el total? 0,34 gramos. La suma, nada más, ¿cierto? O si no, la centésima de hidrógeno. 0,34 gramos. Y el resultado me lleva a esta respuesta y solución. ¿Ok? ¿Qué te parece? Gracias a Dios. Está saliendo los problemas. Y el resultado sale la letra D. Muy bien. ¿Te das cuenta? Que es rápido, ¿no? Así. Sencilla. Vamos a la pregunta 16. No, tiene que tener un... Yo creo que me he compartido. ¿Eh? 15 es arriba, ya está. 16. tengo que tomarla. Ya. Esta es la 16. Vamos a la 17. A ver, 17. ¿Cuánto sale la 17, mis amigos? A ver. Ya. Listo. Ya están sacando respuesta. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Excelente. Vamos a poner por acá. pregunta 17. Pregunta 17. Ajá, ya está. Muy bien. A ver, en nuestra pregunta, tenemos, y nos habla acá en la 17, del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico viene a ser el H2SO4. Y se puede trabajar de la misma forma, ¿sí o no? Uy, creo que muy bien. Ya está. El ácido sulfúrico. Entonces, ¿y acá qué sucede? Ah, ya, profesor. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos uno, tenemos otro, y por acá otro más. ¿Y sabes que el hidrógeno pesa 1 por 2? 2. El azufre, ¿cuánto era? El azufre, ¿cuánto era? Vamos. 32. Gracias. 32. Y los 4 oxígenos serían 4 por 16, ¿no es cierto? Estamos hablando de... En efecto, 64. La suma, ¿cuánto sale? 98. 98. Y ¿sabe qué? Y bonito, si usted pone 1, se va a cancelar con los datos. Si no pone grano de frente y no hay ningún problema, porque la relación existe. La relación está bien. La relación. De hecho, la masa morada del azufre es 98 gramos. En la pregunta, entonces, dice, ¿no? Si yo tengo 1 kilogramos de azufre, amigos, ¿dónde pongo el dato del kilogramo? ¿Dónde pongo el dato del kilogramo? ¿Dónde vas a poner el dato? 1 kilogramos. ¿Debajo de quién? 98. Claro, pues. Porque te está diciendo de que la totalidad es un kilogramos. Un kilogramos significa 1,000 gramos. ¿Sí o no? Un kilogramos significa 1,000 gramos. Este es el dato. Este es el dato. 1,000 gramos. Y con eso puedes encontrar lo que te pide el problema. El problema simplemente me está diciendo cuántos gramos de azufre se encontrarán. Y sí, bueno, 1,000 gramos de 3. Ya te diste cuenta que acá será X. Dado que queremos calcular la masa del azufre. Así que entonces, ¿cuánto sale X? A ver. ¿Cuánto sale X? Vamos, chicos. 126,5 gramos. Ajá. ¿Cuánto? ¿300? 326,5 gramos. Gracias. 326,5 gramos sería la masa de azufre, profesor. Ese sería el resultado para el problema. ¿Ya? Respuesta al problema. Listo. Así es. Chicos, ¿cómo le va con esta clase? ¿Cómo está ahora dado ayer? Ahora comparando hoy día cómo se encuentran? ¿Cómo están ya? ¿Están mejor? ¿Se siente mejor? ¿Se está, ya lo están captando? ¿Ya lo están recordando? Sí. ¿Sí? Claro, pues así, poco a poco, muchachos. De golpe esto no se aprende, ¿no? Si tú pensaras cómo yo aprendí esto. Entonces, me demoré bastante en aprender. También, ¿ya? Los tiempos que tenía que estudiar esto. No lo entendía. También me abrumaba mucho. No es para menos. Pero, amigos, en el tiempo se va aprendiendo las cosas como naturalmente. ¿Ya? Así que, entonces, por eso le digo. Si usted a veces se abruma, ¿no? Si otro, yo lo entiendo. Porque tenía que estudiar el pasado. Pero, también, así como también, uno se puede recuperar. Y luego, ¿cómo se va? 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 Pero, como vean, seguramente se han exhortado correctamente. Entonces, siempre vale la persistencia. Siempre vale la persistencia. ¿Ya? Así que creo que en mis que te les he hablado ayer, entonces, obviamente, es correcto. Así que, acaso, sigan estudiando. ¿Ya? Uno tiene que saber mucha ciencia como para que le puedan aconsejar. Y es correcto. Es que en la persistencia está el desarrollo del éxito. ¿Ya? Usted lo sabe. ¿Ya? Entonces, yo cambio. Está bien. ¿No? Como dice Blanco, a la gente no se equivoca, llora. Y se llama. Está bien. Pero eso será, pues, momentáneo. Hasta que ya con la persistencia vas ganando. ¿Ya? Por eso, amigos, por favor, a preguntar, a indagar. ¿Ya? Yo les he dicho a ustedes. Ustedes, si ustedes están estudiando, entonces, y quieren hacer una pregunta, quieren hacerme a mí la pregunta, entonces, díganme que ella me va a contactar, un mensaje, dales tu problema, la foto del problema, y yo le doy una solución si es que no llegamos a verlo, ¿no? Vendemos, no vemos días. Mira, ejemplo, de aquí. Oye, estamos miércoles. Miercoles. Sí. Juegos no vemos, viernes no vemos, sábado a poco, domingo a poco, lunes, o sea, son cinco días. Entonces, puedes preguntar a otro profesor. Y si no, como te digo, ¿no? Si tú quieres preguntar, no mal. Entonces, dile a mí, si es que, lánzale la pregunta, profesor, quiero preguntarle. Le hace mensaje y ya, de alguna forma, te puedo contestar. ¿Les parece bien? No sé qué es la situación de facilidad que puedo darles. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no, chico? Sí, profesor. ¿Ya? En el caso. Pero yo les digo a ustedes, convencen con sus profesores también, porque tienen ustedes buenos profesores también de química, son buenos maestros, son excelentes maestros, ¿ya? Pero, valga la redundancia, si alguien no quiere hacer eso, porque a veces pasa, normal, amigos, también estoy haciendo. ¿Cómo está ahí pasando un puesto? ¿Me quiere preguntar? ¿Quiere preguntar otro profesor? Normalazo. Pregúntale a otro maestro, pero las cosas que usted busque es su solución. ¿Ya, amigos? No se quede así, porque solito así, amigos, química no se aprende sin la ayuda de nadie. No, no, no. Bien difícil aprender química solito. Bien difícil. ¿Ya? Así que te digo, amigo, hasta, mira, para darte una idea, yo, ¿ya? Mira, hace muchos años, ¿ya? Este, para darte una idea, yo incluso me busqué un profesor de particular. Imagínate, hace muchos años, ¿no? Uf, hace muchos, muchos años, ¿ya? Entonces, esa persona, y es obviamente un maestro en química también, ¿no es cierto? También está enseñando, en este caso, cuando le gusta enseñar, y está enseñando en universidades también. Ya en este caso, eso va a estar. Pero el tema, amigos, es de que así, uno va poco a poco, ¿no? Entonces, cuando no puede, entonces hay que buscar, hay que agenciar. ¿Ya, chicos? Eso les dejo a ustedes de, eh, de tarea. Listo. Vamos a la pregunta 18. Se dispone de 320 gramos de oxígeno. Indica cuánto gramo de agua se puede formar. La 18. ¿Cuánto sale? Ajá, muy bien. Ya, llevan dos claves. Llevan cuatro claves. Ya, a ver, chicos, quiero ver cómo vamos con esta clave. Vamos. No, fue el método, el método es el mismo. Porque la pregunta es, sobre el agua, y te han dado de dato uno de los elementos. Ya, me han llevado como diez mensajes. Ya está, muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, si ustedes me hablan así, me dan la respuesta completa, yo lo voy a guardar muy bien con que ríean. A ver, vamos, a ver, me han dado llegado como doce mensajes. Y lo demás, a ver, ¿cuántos somos en este momento? Somos sesenta y cinco. Parece que estamos llegando casi a total. A ver, ¿ya? Y lo demás, no se ha quedado olvido, ¿no? Ojalá. Si tú te refieres al agua, obviamente, entonces, tenemos en la dieciocho lo siguiente. Veamos. Tenemos acá al agua, que es H2O. Por ejemplo, sabemos perfectamente que dos gramos de hidrógeno y dieciséis gramos de oxígeno le dan la masa molar del agua, que son dieciocho gramos. Que ya tú sabes, por el método sencillo que te acabo de ayudar, es un total. ¿Correcto? Profesor, me han dado el dato, trescientos veinte gramos de oxígeno. Ah, ya. Debajo del oxígeno le pongo el dato, trescientos veinte gramos. Ahí está el dato, ¿correcto? Ahí está el dato. Y con eso, tú puedes calcular la masa del agua. Y frágicamente, mi amigo, estás aplicando simple estecometría. ¿Qué parte? Ya te lo dije. La ley del close, la ley de proporciones definidas. Amigos, la pelota está en tu cancha. ¿Cuánto sale, por favor? Vamos. ¿Cuánto sale la masa de agua formada? Trescientos sesenta gramos. Eso, gracias. Si te has dado cuenta, señorita, si te has dado cuenta, joven, aquí simplemente se está multiplicando por veinte, si no me equivoco. ¿Y por qué? Porque acá dice y por veinte, ¿no es cierto? Me da trescientos veinte gramos. O sea, obviamente, en el fondo es estecometría. En el fondo es estecometría. Ya, la ley de proporciones, ¿no? Para ser más concreto. Y amigos, la respuesta es esa y no te equivocas. Ahora, la gran pregunta de algunos. Profesor, ¿ha venido ese examen? ¿Ha venido ese examen? ¿Usted qué opina? ¿Ha venido ese examen? ¿Ese tipo de pregunta habrá venido? La respuesta es sí. Y si ha venido así, pregunta, ¿podrás afrontarlo? ¿Qué opinas? Sí, ¿no es cierto? ¿Quieres que venga así? ¿Seguramente va a venir así? Seguramente. ¿Ya? Así que creo que en octubre tiene un examen de misión. Pero, si no hay mayor cambio, ¿ya? Entonces, vas a operar así. ¿Ya? Así es. Al parecer, dicen que el otro año ya estamos yendo a estudiar a las academias, a las universidades, ¿no es cierto? Así que, amigos, hay que prepararse. Hay que prepararse. Así que ya se nos vienen ciertos cambios porque ya casi todos se van a vacunar. De hecho, yo también esta semana creo que me toca vacunarme. Entonces, igual ustedes, con estos ya seguramente se van a vacunar con sus dos dosis y vigilándose, qué sé yo. Y saldremos adelante, ¿no? Con la libre de edad. Así que, muchachos, sea que tengamos que dar el examen presencial o no presencial, a esos sals. ¿Ya, chicos? Así es. Pregunta de Cinefe. Dice, ¿cuál de las siguientes cantidades de sustancia tiene mayor masa? A ver. Ah, profesor, hay que trabajar por la masa. Entonces, ¿y sabe qué, señorita Joven? También estamos obligados en este problema a trabajar clave por clave. Clave por clave, ¿ya? Para poder determinar lo que nos piden. Ajá, muy bien. Hay una clave de Lucho Salinas. Jesús también a la zona clave. Muy bien. Ya, muy bien. Muy bien. Ajá. Ahora, solamente un pequeño detalle, mis amigos que me están escuchando. Creo que son todos, ¿ya? Creo que nadie se ha quedado dormido, ¿ya? Que ya son más de las nueve. Uy, no me he dado cuenta. Muchachos, ¿están bien? ¿Pasad las horas? ¿Nos de las nueve de la mañana? ¿No vi siquiera? No sé qué era más temprano. Este, en la pregunta diecinueve, en la clave de, por favor, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Vamos a hacer un cambio. Claudita, hazle el cambio. En la clave de dice, claro, porque si no le haces el cambio, es obvio que la clave de, se dispara demasiado la cantidad. O sea, la clave de, debería decir, uno coma cero veinticuatro, podría ser la veinticuatro moléculas de SO3, ¿ya? Por favor, todos, chicos, los que tienen hoja impresa, cambien, ¿ya? Y los que no tienen impreso, en todo caso, este, bueno, tomen nota, ¿no? Para que después le haga el cambio, ¿no? Si tienen, si le tienen la hoja, bueno, si le tienen el, su texto en Watt, facilito, ¿ya? TNF, bueno, convierto. A ver, en la diecinueve, en la D, repito, dice uno coma cero veinticuatro, podría ser veinticuatro, moléculas. No es moles, es moléculas, ¿ya? Imagínate si fuera moles. Si fuera moles, moles, una, una mole nomás es. Profesor, su micro. Ya, a ver, parece que hay sonido ya, ¿no? Listo. Ketty, ¿me escuchas? Chicos, ¿me escuchan? Sí, pero son así. No sé qué pasó ahí. De pronto, ya. Listo. Entonces, estamos acá, estamos acá. A ver que, como te dije, ¿no? Cambian la clave, por favor. Toca su modifica, ¿ya? La D, no decimoles, sino mole. ¿Ya? No te olvides que si fuera una mol, que es seis coma cero dos por diez a veintitrés, por uno coma cero veinticuatro, pues diez a veinticuatro, uff, será un número. Diez a la cuarenta y no sé cuánto. Obviamente eso dispara por la masa, ¿no? Bueno, moléculas de eso. ¿Cuál es la siguiente cantidad que tiene mayor masa? La A. Tres mol de CO2. Analicemos. Analicemos. Pregunta diecinero. A ver, clave. Si dice tres mol de CO2, por favor, usted puede ayudarme acá en la masa. Vamos, chicos, ayúdenme. Si hablamos nosotros de tres mol de CO2, ya te he dicho ya, te dan mol, te dan la fórmula y te piden masa, entonces obligado vas a tener que usar, ¿qué cosa? Tu llave maestra. ¿Cuál es la llave maestra? Para eso. Masa molar. Ya sabes. Entonces, ¿cuál es tu masa molar de CO2? Por ahí comienza. A CO2. Vamos, vamos. ¿Cuánto es la masa molar? CO2, cuarenta y cuatro gramos. Cuarenta y cuatro gramos. Entonces, tú sabes acá que una mol de CO2 pesa cuarenta y cuatro, ¿sí o no? Una mol de CO2. Ah, profesor. Entonces, si una mol de CO2 pesa cuarenta y cuatro, entonces tres mol de CO2, ¿cuánto va a pesar? Entonces, tres por cuarenta y cuatro gramos, ¿cuánto va a pesar? Vamos, chicos, ayúdenme. Ciento treinta y dos gramos. Perfecto. Ciento treinta y dos gramos. Listo. Ya tienes la masa. Mira, al toque lo convertiste. ¿Te acuerdas? Por eso es importante la masa molar. ¿Ya? Letra B. Vamos. Letra B. ¿Qué dice la letra B? La letra B dice dos coma cuatro. No, dos mil. Dos mil cuatro. No, dos. Dos coma cuatrocientos ocho por diez a la veinticuatro moléculas de oxígeno. Ya. Vamos a trabajar un pidadito. Dos coma cuatrocientos ocho por diez a la veinticuatro moléculas, moléculas. ¿Moléculas? ¿De quién? De oxígeno. Para que diga molécula oxígeno, ¿cómo debería presentarse el oxígeno? A ver. ¿Cómo pongo al oxígeno? Moléculas de oxígeno. Claro. O dos. O dos. Entonces, dos coma cuatrocientos ocho por diez a la veinticuatro moléculas de O dos. De eso se trata. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, mis amigos. Una pregunta. ¿Te das cuenta de que acá, atiende acá las matemáticas, te das cuenta de que acá hay una coma decimano? O sea, dos coma cuatrocientos ocho. Porque así dice, ¿no? Sí, así dice. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero acá aparece diez a la veinticuatro. Y tú te recuerdas también que cuando aparece diez a la veinticuatro, se te hace activamente en el cerebro. ¿Te recuerdas a qué número? Vamos, ¿a qué número? ¿A qué, no sé, a qué valor numérico? Ah, el valor de mol, claro. ¿Y cuánto vale un mol? Ah, un mol, profesor, vale seis coma, completamente, seis coma. Seis coma cero veintidós por diez, pero menos a la veinticuatro. ¿Diez a la? ¿A la? Veintitrés. A la veintitrés, no es menos, a la veintitrés. Correcto. Entonces, ah, ya, y ese diez a la veintitrés se puede cancelar con ese diez a la veintitrés si puedo sacar cuantas moles. Entonces, corremos de coma para hacer más fácil. Corremos de coma. ¿Cómo sería? A ver, mira, para que sea diez a la veinticuatro. Quiero que salga, que no sea diez a la veinticuatro, que sea diez a la veintitrés. Mira, lo has disminuido en una unidad. Si él se disminuye en uno, ¿qué debe pasar a la coma? ¿A dónde debe ir la coma? ¿A la derecha o a la izquierda? A ver, a la derecha. Claro, pues, ¿no? Si él disminuyó, esta tiene que aumentar. Ya no digo coma cuatro, 24 coma cero ocho. Ya, eso, por favor, amigos, es un principio matemático que se aplica, pues, en nuestra aritmética, ¿no? Así que, entonces, de dos coma cuatro, creció en uno. Ah, ya, entonces, él tiene que disminuir en uno. De veinticuatro, diez a la veinticuatro, es diez a la veinticuatro. Entonces, creo que me dijiste que seis coma cero veintidós, por ciento treinta y tres, es una moda. Una preguntita. Dentro de ella, ¿cuántas moles hay metidas? A ver, ¿quién me dice? Sabe la cuenta. ¿Vale? Ustedes saben, pueden hacer cálculo. Vamos, ayúdenme. Dentro de esta, ¿cuántas moles están metidas? Incluidas, ¿no? Incluidas veces, ¿no? ¿Qué es eso? Ajá, muy bien, muy bien. Claro, ¿no? Así es, así es. Entonces, algo. Ay, ya, profe. Entonces, con esto, ya, profe, me doy cuenta, profesor, de que esto significa, esto es lo mismo que cuatro mol. Muy bien. ¿Cuatro mol de quién? De o dos, pues. Cuatro mol de dos. Señores, y cuatro mol de o dos, ya es una cosa que se puede calcular. Y siempre con tu llave maestra. Dado que ahí tienes la mol de o dos. Entonces, según tu llave maestra, la mol de o dos, ¿cuánto pesa? Ah, la mol de o dos, ¿cuánto pesa? Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Gramos. Gramos. Los son cuatro moles. ¿Cuánto significaría eso, entonces? Cuatro moles. Ciento veintiocho, ¿no? Sería ciento veintiocho gramos. Muy bien, correctamente. Entonces, ¿cuánto pesa? Ah, ya. Esto pesa ciento veintiocho gramos. Ya está. Bueno, hasta ahora está ganando la A, porque la A es ciento treinta gramos, y la B es ciento veintiocho gramos. Bueno, todavía hay que seguir, todavía faltan tres claves. Seguimos. Cuatro mol de envio. Ya. A ver, muchachos, en la clave C, cuatro mol de envio. Ya no se está en volvia. Entonces, necesito la masa molada de envio. ¿Me ayudas con toda la periódica, por favor? A ver. ¿Cuánto pesa, cuánto pesa la masa molada de envio? A ver, yo le con la tabla, por favor. Vamos. Puede ser que el pintadero se está acabando. Voy a ponerle tinta. A ver. Cuatro. Cuatro. Cuatro gramos. Cuatro gramos. Ya. Entonces, si la masa molada de envio es cuatro, cuatro gramos, ¿cuánto pesa la cuatro mol de envio? Ajá. A ver. ¿Cuánto pesa la cuatro mol de envio? ¿Tía? Cuatro mol por... Sí. Gramos. Exacto. Por cuatro gramos, sale dieciséis gramos. Consecuencia, mis amigos, todavía la clave A es la más grande de todas. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos viendo que la clave A está ganando por mucho, ¿cierto? Y el último incluso era muy poquito, ¿ya? Bien. Vamos a pasar a ver. Ya que no hay mucho espacio, vamos a aprovechar el espacio de este lado. Ahora, la clave D. En la clave D, ¿qué aparece? Ahí en la clave D. En la clave D aparece 1,024 por 10 a la 24 moléculas de SO3. Acuérdense que ahí lo cambié. 1,024 por 10 a la 24 moléculas. ¿Ya? ¿Moléculas de quién? ¿Moléculas de SO3? ¿Moléculas de SO3? Por favor, vamos. Igual que hace rato. ¿Podemos comer la cuba encima o no? Vamos. ¿Podemos comer la cuba encima o no? Para que se vaya el 10 a la 24. Recuerda que se vea bien. Si este es 1,024 que se convierte en 10,24. Y sería por 10 a la cuánto? 23. A la 23. Gracias. Disminuí la potencia de 10A. Entonces, a este le aumento a la derecha, ¿no? Se va aumentando. Dependiendo de la cantidad de cítricos. Ya, chicos. Ahí. Al toque. ¿Cuántas moles están metidas? Bueno, incluidas, pero ¿cuántas moles están incluidas? A ver. Vamos. Esto, ¿cuántas moles significa? A ver. Vamos, chicos. A ver. Acá ha puesto una caricatura. ¿Quién es? Lisbeth ha puesto su caricatura. Me parece muy bien. Ajá. A ver. A ver. Calis. ¿Cuántos han ido? Calis. Calis. Vamos. 1,7. ¿Qué significa que hay 1,7? ¿No? Me han escrito que sale 1,7. Esto ahí significa 1,7 mol de quién? De SO3. ¿Confirmado, muchachos? Sí, ¿está confirmado? ¿Sí? Ya. Tú y mueres. Ya. Tú y mueres. Te toca a ti trabajar. ¿Cuánto pesaría? Ya sabes, la llave maestra, pues, ¿no? Es SO3. El azufre es 32. En los fíjimos 16. Por favor, ¿cuánto sale la masa molar de SO3? Vamos. ¿Cuánto es la masa molar de SO3? 80 gramos. 80. Sí, ¿no? Porque es 32, este dice, por 3, 48. Claro, está bien. Ah, ya. Entonces, 1,7 mol de SO3 le multiplico por la masa molar, que es 80 gramos por cada mol. ¿Sí o no? Por eso que cuando se multiplican, se cancelan las moles y te quedan gramos. ¿Cuántos gramos significa eso? ¿Cuántos gramos es? 136 gramos. 136. Ajá. Señores, este es un cambio. 136 gramos. Este es un cambio. ¿Por qué? Porque la clave A dice 132. ¿Te acuerdas? Y este sale 136. Y es bastante. Y es una diferencia un poco mayor. De hecho, parece que la clave es la D. Así es. Muy bien, pero hay que terminar con la clave E. Hay que terminar con la clave E. La clave E dice, La clave E dice, 44,8. 44,8 litros de hidrógeno. Litros de hidrógeno. ¿Ya? A condiciones normales. Condiciones normales. Pregunta. ¿Puedo yo saber cuántas moles de hidrógeno están metidas ahí? ¿Puedo saberlo entonces? A ver. A condiciones normales. Sí, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto moles es? Dos. Dos moles, pues. Dos moles. Nada más. Claro, si un mol de hidrógeno, un mol de gas, ocupa 22,4, dos moles, 44,8. Lógico. 22,4 litros equivale a un mol. Obviamente, acá estás hablando de cuánto. Estás hablando de dos mol. Hay dos mol de H2. Nada más dos mol de H2. ¿Y tú sabes que dos mol de H2 cuánto pesa? Es chiquito. ¿Cuánto pesa dos mol de H2? Vamos, chicos. ¿Cuánto pesa dos mol de H2? Cuatro gramos. Cuatro gramos. Así es. Gracias. Obviamente, la clave, ya te diste cuenta. ¿Cuál es la clave? La clave es la letra D. ¿Ya? La clave es la letra D. ¿Ya, amigos? Por eso, de esta clase, quiero que te vayas, por favor, pensando, recordando lo que siempre te estoy indicando. Que tú necesitas que para este tipo de problemas, y para buena parte de ellos, tengas en entonces a bien, haces tus cálculos, valiéndote bastante, ¿de qué? A ver, acuérdate. ¿De quién te vas a valer? ¿De quién te vas a valer? De la masa mola. De la masa mola. Porque esa te va a abrir la puerta a una solución sencilla. Es la melación. ¿De qué? De gramos con las molas. ¿Sí o no? Es la melación. Es la fusión. Por eso es que existe ellos, jovencitos, y qué bueno que entonces nos va a ayudar mucho para el resultado que buscamos. ¿Ya? Y sabes muy bien que hasta eso incluso se aplica bastante en esta geometría, como vamos a ver. ¿Ya? Vamos a la pregunta 20. En una nuestra de agua, existen 3,6132 por 10 a la 24 moléculas. ¿Cuánto gramos de agua existe? Bueno, esa pregunta no es muy difícil. De hecho, prácticamente ya estamos haciendo preguntas similares. ¿Ya? Hay que poner, hay que poner acá. A ver, ¿Alguien tiene la clave? Si tiene la clave, lance no por favor. ¿Ya? A ver. Mientras tanto, voy a poner acá. Ajá, muy bien. Ya tiene una clave. Muy bien. Y a mil, Rosana. Muy bien. No sé quién más puso. Mientras eso pasa, voy a poner los números. Jesús también. A ver, 3,6132. 3,6132 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Moleculas. ¿De quién? De agua. Ya está. Listo. Y ya aprendiste que mejor resulta si esto lo ponemos en función de que este 10 a la 24 lo ponemos al 10 a la 23. ¿Sí o no? ¿Para qué se va a hacer? No te preocupes. Para sacar las monas. Entonces, esto le, 10 a la 24 lo pongo como 10 a la 23. Le disminuye uno. Acá, ¿qué debe pasar con esta coma? Habla. ¿Qué debe pasar con esta coma decimal? ¿A dónde va? ¿A la derecha, ¿A la izquierda? ¿Y cuántos lugares? La derecha. ¿Derecha? ¿Cuántos lugares? La derecha, ya. ¿Cuántos lugares? Acá solamente le bajé ¿cuánto? Uno. Uno. Entonces, acá, este debe aumentar en una ubicación. 36,132 por 10 a la 23. Amigos, ya pues ya te diste cuenta. Ahí, ahí la cantidad de moles incluida. ¿Cuántas moles? Vamos. ¿Qué significa cuántas moles? ¿Cuántas moles? Seis moles. Señores, perfecto. Eso está, aquí estamos incluyendo seis moles de agua. Y señoras y señores, con tu masa mola, llegas a la respuesta, donde una mole de agua, lo que está bien conocido, que pesa 18 gramos, ¿sí o no? ¿Seis moles de agua cuánto pesa? Seis moles de agua. Vamos a escribir. 108 gramos. 108. 6 por 18 gramos, ¿no es cierto? Sale 108 gramos, y ese es el resultado para el ejercicio. Listo, muchachos. Así es. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Problema resuelto, pregunta completada, y por supuesto, tema también completado. ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. ¿Qué les pareció, chicos, el tema? Ahora sí está más fácil, más difícil. Chávez, Lisbeth, dice, está bonito, muy bien. Adelie dice, está bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, chicos, mucho mejor, dice Rosanita, muy bien. Así es, Camila, muy bien. Y amigos, no se desanime, puede venir problemas difíciles, puede venir, claro, definitivamente, pero usted va a tumbar. Entonces, poco a poco, estamos aprendiendo, estamos desarrollando, ¿ya? De eso se trata, se trata de trabajar lo bonito, ¿ya? Para la solución a los problemas, ¿ya? Ahora, vamos a medirnos en este que metí, ¿ya? Vamos a trabajar en este que metí. Un poquito, vamos a terminar esto. ¿Qué va a estudiar jóvenes? A ver, ¿qué estudia la este que metí? ¿Qué estudia la este que metí? A ver, recordemos, hagamos memoria, por favor, que estudia la este que metí. A ver. A ver. A ver. todo lo que son cálculos, todo lo que son cálculos, toda la relación calculativa, cuantitativa, de la química, se analiza en este tema, ¿correcto? así es. Todo, 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 ¿ya? Si lo quieres ver en función a reacciones químicas, será obviamente la relación de los reactantes con los productos, es correcto, ¿ya? de hecho, como le manifesté a ustedes, la, el tema interior, el tema que acabamos de hacer también es de estricometría, por eso que cuando te dije, cuando hicimos la B3, te dije, es la ley de pros, en el fondo es una ley estricométrica, entonces no estamos lejos de entender ese detalle, solo está de que tenemos que, por supuesto, recalcar que hay leyes adicionales a ella misma, a la ley de pros, a la ley de proporción definida, también hay que, hay que relacionar las moles con otras moles, la masa con la masa, etcétera, etcétera, además de recordar la ley de conservación de la materia, y que es una ley que ustedes saben, a ver, ¿qué dice la ley de conservación de la materia? vamos jóvenes, ¿qué dice la ley de conservación de la materia? ¿eh? la materia no se crea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo se transforma, gracias, solo se transforma, muy bien, entonces, ¿esa es la ley de quién? a ver, ¿quién enunció? ¿quién fue uno de los primeros que enunció esta ley? a ver, ¿recuerdan? la boicier, ¿no? ¿ya? la ley de la boicier, Antonio de la boicier, lamentablemente, fatalmente murió decapitado en la revolución francesa, bueno, entonces, en esta geometría, como vamos a ver, entonces, hay que responder a esos puntos, sin olvidarlo, el aspecto que ya te mencioné, ¿no? los cálculos que ha de Tomás 50, principalmente, estas dos leyes son fundamentales, si abriendo tercera sería otra vez la ley volumétrica, la ley volumétrica es la que, por supuesto, emplea el uso de volúmenes, de combinación, volumen de combinación, en igual forma como lo harías con las monas, ¿ya? normal, ¿ya? de ese tema, muy bien. La producta uno, dice, a ver, si la obtención dice de amoníaco, se emplea 50 mol de nitrógeno, ¿cuántos mol de amoníaco se obtienen? Lo primero que tienes que hacer en esa pregunta, desde luego hay balancia, ¿ya? Pues acá, nitrógeno, gaseoso, reacciona con hidrógeno gaseoso, y se obtiene NH3, entonces por acá, tenemos que balancear, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Muy bien, 1, 3 y 2. Lo que estás viendo ahí, es de que una mol de gas nitrógeno, reacciona con 3 mol de gas hidrógeno, y se produce 2 mol de amoníaco. Con eso entonces, en mente, bueno, balanceamos porque es aplicación de la ley de Balboisier, justamente, controlación de la materia, si tengo 50 mol de nitrógeno, si tengo de dato, 50 mol de gas nitrógeno, entonces, simplemente, le estoy multiplicando por 50 veces, al nitrógeno, y lo que hago ahí, hago en los demás, aquí también por 50, y acá también por 50, para que se mantenga la relación de prueba, relación definida. ¿Cuánto vale la masa de hidrógeno? La mol de hidrógeno, ¿no? 150. 150 mol. 150. ¿Y el fondo? ¿Amoníaco? 100. 100 mol. 100 mol. La pregunta, fue sobre el amoníaco, así que la respuesta sería, en ese caso, 100. ¿Ya? La clave, ¿cuánto vale el amoníaco? 100. Listo. La clave, 2. 2. A ver, chicos, vamos, anímense. ¿Qué clave sale la 2? A ver, ya, Lucho Salinas, ya está en la clave, ya, Urpi también, Cristina también, Piero también, muy bien, muy bien, Roxana, Carlos también, están convergiendo, en la misma clave, parece que esa es la, vamos a ver. Entonces, es correcto, veamos, tenemos aquí, en el problema número 2, que verificar, verificar, que el balance existe, cobre, más HCL, creo que es así, ahí está, cobre más HCL, sale, cobre cloro 2, ¿ya? Vamos a poner acá, tenemos acá, cobre, cloro 2, hay que poner, hay que colocar, cobre, cloro 2, además de, H2, listo, ya lo tengo ahí, y ahora, el balance, por favor, o ya está balanceado, no sé, 1, 3, 1, 1, ah, ya, hay que ponerle 2, entonces, me parece que en el HCL, ¿verdad? Sí, ya está, listo, entonces, el dato dice, a ver, ¿qué tenemos? Se produce, cobre, ¿cuánto gramo de hidrógeno, se obtiene, si empleamos moles, 6 moles de HCL? Bueno, HCL, acá está, tenemos 2 moles de HCL, y con lo cual, entonces, obtendremos cierta cantidad de hidrógeno, claro, si tengo acá, 2 moles de HCL, lo que se va a obtener, para H2, se ve clarísimo, que solamente será, 1 mole, 1 mole de H2, y amigos, ya pues, como te pide gramos, ya tú sabes, qué vas a emplear, ¿sí o no? ¿Qué vas a emplear, si te pide gramos? Vamos, ¿qué vas a emplear? Acuérdate, ¿qué vas a emplear ahí? ¿Ah? Si te pide gramos, ¿qué es? La masa que no después, la masa que no después, porque es necesario, de hidrógeno, es 2 gramos, por cada mol, ¿sí o no, ahorita? Un mol de hidrógeno, allá de frente, esto pesado gramos, pero el dato, ¿cuál es profesor? El dato dice, que son 6 mol, 6 mol, ¿no? Sí, son 6 mol, de, ¿cuál está? Sí, de HCl, se pongo 6 mol, obviamente, se ve, clarísimo, que es, por 3, ¿sí o no? Por 3, eso quiere decir que acá, entonces, ¿cuántas moles de hidrógeno voy a poner? Acá tendría que poner cuánto, o sea, aquí es de 2 a 6, 3 mol. 3 mol. 4 mol. Perfecto, eso significa, ¿cuántos gramos? 6 gramos. Eso significa, 6 gramos. De hecho, ¿no? Eso sería, el resultado, para el ejercicio, ¿no es cierto? La clave, entonces, sale, en este caso, ¿cuánto gramos de hidrógeno? Obviamente, hidrógeno es esos gramos, ¿no? Como ustedes han sacado de él. Pregunta 3, en la pregunta 3, vamos a tener que, hacer un balance, creo. A ver, ¿se ve lo? Sí, ¿no? Ajá, muy bien. Ahí está. Ya está, muy bien, amigos. Cobre, no, este se llama, carmuro de calcio. Pregúntale. Pregúntale. Carmuro de calcio, me parece que entra en relación con el agua, ¿no? A ver, más el H2O, sí, más el H2O. ¿Qué sale? Se obtiene acetilene. ¿Ya? Acetilene es un gas, este, es un gas combustible. C2, H2, además de, me parece que hidróxido de calcio. A ver, calcio o H2. Verifico la fórmula, la reacción. Sí, en efecto. Balance, amigos, balance, balance. A ver, ustedes ya en eso, ya son, son duchos, ya son maestros. A ver cuál es ese balance. Dos en H2O. Dos en el agua. Muy bien, gracias. Dos en el agua. De manera que aquí, tengo, simplemente, un calcio, ahí está, un calcio. Dos carbonos, como están acá. Hidrógenos, hay cuatro, dos por dos, cuatro. Acá de hecho hay dos, y acá hay dos, cuatro. Dos oxígenos, como se ven dos oxígenos. Pues está balanceando. Entonces, perfecto. Vamos a llegar a las respuestas que ustedes me están sugiriendo. Para eso entonces dice, ¿cuánto gramo de agua se deben emplear? ¿Cuánto gramo de agua? Ya. Si tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos dos, dice, dos mols de carburo de calcio. Para reaccionar con dos mols de calcio. Ya pues, como acá la mención es, un mol de carburo de calcio, reacciona con dos mols de agua. Pero es diferente. La masa de la mención es 18. 18 gramos mol. Eso lo saben muy bien. Entonces, si son dos mols de agua, ¿qué masa de agua representa las dos mols? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Claro. Pero el dato, como son dos mols de carburo, ¿sí? Dos mols de carburo, solamente está duplicando, duplicando al dato este que me dice. Entonces, como duplica, entonces, X tiene que ser el doble de lo anterior en masa. Así que el resultado sale 72 gramos y va de la mano con la respuesta que ustedes han dado. Son también 72. ¿Ya? La clave en efecto sale la letra D. Correcto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Así es, amigo. ¿Ya? ¿Están dominando hierro este que me dijeron, muchachos? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Con confianza? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Ya están mejor? A ver, chicos. ¿No lo contestan? ¿Sí? Se ve bien el problema del tema, ¿no? Entonces, por favor, aplasmarlo ya en sus exámenes. Así es, así es. ¿Ya, amigos? A ver, vamos a la pregunta, así es, Adelio. Vamos a la pregunta número cuatro. El hidroxia sodio se prepara por la acción de hidroxia calcio sobre el carbonato de sodio. La pregunta es, ¿Cuántos gramos de hidroxia sodio pueden obtenerse si se ha utilizado 1060 gramos de carbonato de sodio? Vamos a poner la reacción química. A ver, la reacción regular. Ah, sí, se alcanza. Se alcanza. La pregunta número cuatro. Vamos a ver. Me parece que estos pulmones ya están pidiendo recarga. Vamos a ver. Pregunta número cuatro. Ya. Carbonato de sodio, hay que ponerlo. Nado, ¿sóperes? Más, ahí está, ¿no? Más, hidroxio de calcio. Calcio, OH, y acá, dos. Ahí está. Flecha. Flechita. Na, OH. Na, OH. Y calcio CO3. Calcio CO3. Listo. ¿Ya? Vamos a bajar este lado un ratito. Porque esto ya está trabajando. Listo. Bien. Balance, amigos. Hoy está balanceado. A ver. Balance. Hoy está balanceado. ¿Verdad? Dos en hidroxido de sol. Dos en el hidroxido de sol. Le pongo dos en el NaOH. Dos Na, dos Na. Correcto. Un calcio, y al fondo tiene un calcio. Está balanceado. Un carbono, como acá tiene un carbono. Hidrógenos, acá hay dos. Y nada más que dos. Ahí está 2H. Oxígenos, acá hay dos. Y acá hay tres. En total, cinco. Tres oxígenos y dos. Y también está cinco. Pues, ya está totalmente balanceado. Entonces, en la pregunta, indica lo siguiente. ¿Cuánto gramo de NaOH se pueden obtener? ¿Ya? ¿Cuánto gramo de NaOH se van a obtener? Se ha utilizado 1,060 gramos de carbonato de sodio. Amigos, ya sabes que si te dan masa de carbonato de sodio, te dan masa de masa, tú necesitas obligadamente la masa molar. Obligadamente la masa molar. Sácame la masa molar de carbonato de sodio, por favor. Vamos, chicos. ¿Cuánto es la masa molar de carbonato de sodio? Y también, ¿cuánto es la masa molar de la noche? De los dos. De los dos necesitan la masa molar. Porque digamos que están pidiendo masa. ¿Sí? A ver, me dijeron, ¿cuánto es la masa? ¿80 y cuánto? A ver. No, creo que es más de 80. A ver. ¿Cuánto es carbonato de sodio? Acuérdate que sodio es 23. Sodio es 23. Sale 106. Gracias. Entonces acá le ponemos 106. 106 gramos cada mol. Listo. ¿Cuánto es la masa molar en NaOH? NaOH. Masa molar. 23, 16 y H1. ¿40? ¿Cuánto es la masa molar? 40 gramos. ¿Sí? 40 gramos mol, ¿no? 40. Ya está. Entonces, de ahí ya, pues, a trabajar como ya lo sabes, ¿cierto? Donde esta mol, ya, cuando él tiene una masa, como es una sola mol, vamos a poner acá uno, su masa es cuánto? 106 gramos, ¿sí o no? Entonces acá, las dos mol de NaOH, ¿cuánto pesan? Ah, ya, ahí hay una relación de masa, directo. 2 por 40 sale 80 gramos. ¿No es cierto? Cuando el carbonato es 106 gramos, los sodios son 80 gramos y esa es la relación de masas entre ellos. La pregunta es, si tú tienes 1060, pues, es un dato bastante óbvio. El dato es 1060 gramos. Creo que ustedes ahorita se han dado cuenta ya, al toque, ¿cuánto al X? 800 gramos. 800 gramos. Simplemente se multiplicó por 10. Y acá el resultado sale 800, 800 gramos. ¿Ya? La respuesta al problema lo tenemos a mano y ahí está, ¿ya? 800 gramos. Así es. No te equivocas, te están saliendo ya las respuestas. Me parece ya con más acierto y, por supuesto, con mayor velocidad. Así es, amigos. Vamos a terminar este problema siguiente, el número 5. Vamos acá, número 5. ¿Ya? De ahí a prontito le mando la foto. Por favor, y más tarde, amigos, entramos a las 3 de la tarde. Ya. Traten de entrar a tiempo. Tratemos de entrar a tiempo, por favor. Pregunta siguiente, el número 5. De acuerdo al proceso siguiente, M más O2 sale M2O3. Vamos a aprender por acá. M más O2 sale M2O3. Eso menciona, ¿no? Según este ejercicio. El balance, por favor, ayúdame. El balance, ¿cuál es? Vamos, chicos. A ver. Vamos, vamos. M más O2 sale M2O3. ¿Cuál es el balance? 4, 3, 2, 1. Ajá, gracias. 4, 3, 4M. ¿Y para qué? 4M, 2, 4, ¿no? ¿Vayan así? 4M, 2, 4, 4. 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Vamos, ¿se hallo? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Dice, al oxidarse 36 gramos de M, se forma 100 gramos del óxido. Este es el óxido. Este es el óxido. ¿No es cierto? Entonces, ahí es la masa atómica o peso atómico de M. No te dan la masa atómica de M. No te dan nada. Entonces, ¿sabes qué es, ahorita? Necesitamos la masa molar. ¿Tú sabes muy bien qué necesitamos? Porque si no, no podemos llegar a la masa. Entonces, una forma sería esto, ¿no? Tú sabes que la masa molar es la, para el M, como es lógico, sería su masa atómica que le va a poner X gramos de M. ¿Ya? Lo conozco. Tú sabes que la masa molar es lo mismo que su masa atómica, ¿no? En este caso, por algún elemento. El elemento es X gramos por cada molón. No sabemos cuánto vale X. ¿Ya? No sabemos cuánto vale X. Lo que sí sabemos es un, es que 36 gramos del metal va a formar 100 gramos del óxido. Casualmente, ¿cuánto es la masa molar de O2? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es la masa molar de O2? ¿Cuánto es la masa molar de O2? 32 gramos. 32. Ponle 32. O2, 36, O2, 32 gramos molar. ¿Cierto? Y del X, como no conoces, su masa molar va a ser X. X gramos molar. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer, jóvenes? Atención. Mira lo que voy a hacer, atención. ¿Cuánto sería aquí la masa para N? A ver, ¿quién me dice? ¿Y cuánto sería acá la masa para N? Y en consecuencia para N. A ver, vamos. Ayúdenme. ¿Cuánto sería la masa para este? A ver. ¿Qué podrías tu N? ¿Cuánto sería la masa de oxígeno? 4X. 4X. Sí, ¿no? 4X. Claro. 4X gramos. 4X gramos. ¿Cuánto sería la masa de oxígeno? 96. La masa de oxígeno sería, sería 96 gramos. Listo. 96 gramos. Listo. Ahora, ¿saben qué, joven? Hay un detalle. Hay un dato. Bueno, la relación 4X y la 96. Hay un dato que no se debe escapar. ¿Cuáles son los datos? Veamos. El dato dice, si yo tengo 36 gramos de M, dice, el dato este de M hay 30. Bueno, 36 gramos. 36 gramos de M. Dice que, bueno, no sé cuánto es la masa de oxígeno, pero conozco que aquí la masa total es 100 gramos. Amigos, si el total es 100 gramos y la masa de X de M es 36, ¿tú puedes saber cuánto se utilizaba de oxígeno? A ver. ¿Puedes o no puedes? Sí, 64 gramos. Claro. ¿Qué estás aplicando para decirme, Adelie, 64 gramos? A ver. ¿Qué estás utilizando para decirme que sale 64? ¿Qué estás aplicando? Vamos, chicos. ¿Qué le han aplicado ustedes? Para decirme que sale ahí 64. ¿Proporciones definidas? No, otra, 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 ya, Adelie dice, la masa se conserva, ya, tiene nombre esa fórmula, esa ley, ¿cómo se llama esa ley? Claro, Adelie, no, Adelie. La conservación de la masa. Conservación de la materia. La materia no se crea, no se destruye, solo sé. Ya, pues, ¿no? ¿Puedes o no puedes? Claro que sí puedes. Puedes hacer tu vela de simple. Entonces, de acá, tú dices, no, por lo tanto, por lo tanto, o entonces, haciendo tu vela de simple, ¿qué dices? Ah, ya, profesor, 4X, ¿a qué es igual? 4X es igual a quién? A 36 gramos por 96 gramos, ahí está, ¿no? 36 por 96, entre 64 gramos. ¿Correcto? Así es. Recuerda que X también tiene gramos. Al final, lo que tú quieres calcular es X. Al final, porque X va a representar el mismo valor que sería la masa atómica para el elemento M, para M. Por favor, ¿cuánto vale X? A ver, calculo. O no tanto. A ver, ¿cuánto vale X? Para los efectos, vale lo mismo que la masa atómica. A ver. 13,5. 13,5. Gracias. Entonces, acá, X, el resultado, es que X, a ver, Macito. Ahí está. Es que X sale 13,5. Sale 13,5 el valor. Y ese sería, para los efectos de cosas, lo que tú gustabas. La masa atómica de M, que es lo que tú gustabas. Tu valor X en U más sería 13,5. Por favor, dime si está entendible ese problema. Avísame. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Ya está. Listo. Chicos, entonces, con confianza, ¿no? ¿Qué les parece el tema? ¿Se puede hacer o no? ¿Se puede avanzar o no se puede avanzar? ¿Sí? ¿O no? Claro. ¿Ya? Claro que sí se puede. En la tarde vamos a trabajar con más ejercicios, ya, para completar el tema, el capítulo, por favor. Así que estamos a tiempo, ¿ya? A las 3 de la tarde, por favor, para poder empezar con los ejercicios, ¿ya? Entonces, movemos a las 3, por favor, con todos, ¿ok? Y continuamos con este desarrollo de turismo. ¿Ya, amigos? Movemos. Lo dejo ya porque tienen ya otra clase. Lo dejo ya porque tienen ya otra clase.